Somos del barrio y del barrio nacimos, venimos de abajo y no nos destruimos, queremos ver a la gente crecer Ya tira cara a cámara, ya te la sabes Hola que tal amigos, ya sabes quien te saluda, tu amigo y tu hermano Rompier El día de hoy venimos a hacer una obra y estoy muy contento porque es algo que no he hecho en realidad Venimos acompañados con nuestros amigos, ahorita se los voy a presentar, no se despeguen del video Ahorita vamos a ver que tal reaccionan porque venimos a cortar el cabello a Tepeujuma Venimos a cortarles el cabello totalmente gratis, así que ahorita vamos a ver que tal la gente reacciona Mi gente no se despeguen y acompáñenme en este video Ahorita antes de presentarles a los barberos, me están mostrando la iglesia de Tepeujuma Me parece que quedó en ruinas por el motivo del temblor que hubo hace unos años Y realmente si quedó muy deshecha Pero esta si quedó demasiado fracturada Yo sé que con la cámara, por el tipo de cámara que tengo, no se pueden notar todas las fracturas Pero esta si quedó abandonada No sé si la vayan a reparar o no tengo la menor idea, pues yo nada más vine de chismoso Con esta es la tercera vez que entró en la iglesia católica Y realmente yo lo que admiro es mucho su arquitectura Está preciosa por la manera en que las construyen Amigos ya estamos acomodando las cosas Aquí estamos afuera de la iglesia de Tepeujuma Ahí ahorita están ya las sillas, están las mesas Ahorita lo que van a ir a traer son las extensiones para que podamos conectar las máquinas Ahorita vamos a ver cómo vamos a empezar a llamar a la gente Para que vengan por su corte gratis Recuerden que esto lo hacemos por amor y lo hacemos porque nos gusta Amigos ahorita ya está nuestro equipo De hecho tuvimos que traer este material de las barberías Ahorita ya nos estamos instalando Ahorita ya cuando estén todas las máquinas y todo el asuntillo Ahorita les vamos a pasar tomas Y lo más importante les voy a presentar a mis amigos barberos Acabo de conocer a uno más A uno ya lo conocía pero ahorita ustedes lo van a conocer Amigos le voy a presentar a nuestro amigo de la barbershop El Oso Se llama Miguel, amigo cuéntame que sientes de estar ayudando a la gente Pues algo satisfactorio apoyar a la gente Que pues hoy engrandecer la fiesta Y pues hay personas que sinceramente no cuentan económicamente para un corte Entonces ese es nuestro apoyo de nosotros barberos Para la gente pues que ya es del día ¿Qué tiempo llevas de barbero amigo? Aproximadamente fue hace tres años ¡Tres añitos! ¡Oh ya lleva rato! Amigos ahorita les voy a poner sus redes sociales De nuestro amigo Miguel Se encuentra con Miguel Isodoro Ahí se los voy a poner abajito para que vayan y lo sigan Amigos estamos con nuestro amigo Güero Barber Cuéntame que se siente estar ayudando a la gente No amigo pues es una felicidad muy grande Es la primera vez que hacemos esto En compañía de ustedes Es una alegría muy grande amigo de la verdad Muy satisfactorio ¿Qué tiempo llevas de barbero amigo? Ya nueve años gracias a Dios Nueve añitos vamos con todo Vamos a seguir ayudando a la gente y vamos con todo amigos Adiós Ahí le ponemos sus redes sociales ¡Vamos! ¡Vamos! Tres añitos vamos con todo amigos ¡Vamos! 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 Ya terminamos de cortar Ahorita vamos a tomarnos una foto con los chicos Ahorita les voy a presentar Al del staff A mi amiga Yane que es de la barbería Davos A nuestro amigo Güero Barber Y a nuestro amigo Miguel que es de la barbería El Oso ¿Qué hizo amigos? ¿Cómo se la pasaron? Pues chido chido aquí con toda la banda Eso es todo ¿Tú Güero qué tal? Bien, feliz, cansadón pero feliz Eso es todo ¿Tú Yan? ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, muy bien en compañía de grandes amigos Eso es todo ¿Tú amigo? Yo cargado de los todos, madre Este lo trajimos directamente de Nesa A ver, di, saca la cartera Saca la cartera, cámara, ya se la sabe Nos salió caro esa actuación Pero un saludo Muchas gracias mi gente por ver el video Ahí estamos De antemano Güero, gracias por invitarnos Es una buena causa Y pues gracias a todos los que estuvimos colaborando También a todos igual Igual Acabamos de llegar de ir a cortar La verdad es que estoy impresionado Porque se siente bien Y de verdad que lo hacemos de todo corazón El poder ayudar a la gente Para mi es un placer Poder haber puesto un granito de arena Para este proyecto Porque realmente cortarlo gratis Es la primera vez que lo hago Obviamente ya sabiendo cortar Es la primera vez Porque pues antes cortábamos gratis Por la sencilla razón De que no sabíamos Pero ahorita ya A partir desde que yo Empecé a emprender la barbería Ya puse todo este negocio Y lo que sea Este Yo no había cortado gratis Y pues la verdad Que me llena de orgullo Me llena de satisfacción Porque pues encontré Grandes colegas Grandes amigos Ustedes ya lo vieron en el video Antes de que me vaya Quiero agradecerle al bueno barber Porque fue el organizador De este proyecto De verdad amigo Muchas gracias por la invitación Gracias también por el detalle Miren amigos Me regaló esta playera De mi barbería A cada uno de nosotros Nos dio una playera Y la verdad es que Me fascinó Y obviamente también Porque es color negro Y también me trajo otro detalle No sé el nombre de este producto Pero de verdad que está Súper genial Es para que Podemos atomizar Los dentes con alcohol Este a la hora de terminar De afeitar Se les voy a mostrar Miren amigos Este es un gran detalle De hecho cuando nosotros Lo activamos Prende una luz O sea está precioso Este aparte de oler rico Este obviamente Sirve para después Del afeitado La verdad Muchas gracias Güero barber Por acordarte de nosotros Y reitero Nos sentimos realmente Contentos Estamos llenos Este en el interior De nuestro corazón Porque hoy Apoyamos a la gente Que se pudo Y mi gente Para más vlogs Síganme en los videos Ya sabes quien te saluda Tu amigo y tu hermano Rompiel Espero que les haya gustado Toda esta aventura Espero que se hayan divertido Espero que puedan compartir El video Ya sabes quien te saluda Tu amigo y tu hermano Rompiel ¡Chun no!